Me acordó de una canina con su guitarra que salió a los héroes Quería puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al malo y mojábamos los sueños Y en mis ojos y un delfín Pinto una ola que se haga en su pecho Luego de ir y rompimos el bien Y en mis ojos y un delfín Nosotros vivimos los sueños Y en mis ojos y un delfín Como vio de mi suelo de lleno Eres como un moñanito Que me besa y me pide Que recorre mi espalda Y que acuente mi alma Tu piel leografía Eres como un moñanito Me atraviesa mi lengua Y tu del corazón Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Y tú ganas de llorar Pero tan solo Y yo no lo he hecho Ella hablaba de la luna y de Chopal Y yo tocaba entre el un y un beso Luego de ir y rompimos el bien Y rompimos el bien Y rompimos el bien Y nos rompimos los sueños Y nos rompimos el ser Como vio la emoción Y yo me quiero ver Como un moñanito Que me vea y me repita Que recorre mi espalda Y que muestre mi marido Y tu piel leografía Y niña Eres como un trofecista Y en la vida me lejos Y tu cisco de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta